Fasty Premiere, una ventana a lo nuevo en el cine. Los insólitos peces gato. Guión y dirección, Claudia Sanluz. La historia de una mujer que, en la manera que vivía la muerte, podía valorar la vida. ¿Sabes qué estaba pensando? Que necesitamos unas vacaciones. Jimena Ayala. Tiene una historia muy conmovedora, muy valiente. ¿Hace cuánto está sola? Desde los dos años. Lisa Owen. Tiene una vida un tanto caótica, pero una familia bastante divertida. Estos tenían que estar lavados para hoy. Los suspiros, un señal de que necesitas un poco más de aire para respirar. Los insólitos peces gato. Fasty Premiere. Las producciones cinematográficas.